Buenas tardes, medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa y a la familia Rayada que nos sigue a través de redes sociales. Vamos a iniciar esta presentación, cediendo la palabra a nuestro presidente deportivo, Duilio Davino. Adelante, Duilio. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Y bueno, hoy anunciamos que se incorpora con nosotros María Paula Salas, de Costa Rica, con experiencia en selección y con un paso en Italia, en el Chiego Verona, delantera. Bienvenida, María Paula, bienvenida a la familia Rayada. Y bueno, esperemos que con tu granito de arena y tu esfuerzo podamos seguir cosechando objetivos con las rayadas. Así que esperemos que te sientas como en casa. Gracias. María, si quieres unas palabras de inicio, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias también por la oportunidad que me dan de poder estar en este club tan importante. Para mí es un honor poder estar aquí y poder ser parte de esta institución tan grande. Gracias. Vamos a iniciar sesión de preguntas y respuestas. Por favor, con Jaime Mar de Once Diario. Adelante, Jaime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Paula. Buenas tardes también, Duilio. María, preguntarte primero, ¿cómo fue el acercamiento de rayadas en este caso? ¿Qué tanto influyó el haber jugado el premundial aquí en la cancha del BBVA? ¿Qué tanto te convenció eso, valer el campo? Y sobre todo, si este es el reto más importante de tu carrera, teniendo en cuenta que ya jugaste en Europa también. Sí, bueno, yo creo que todos los retos siempre van a ser importantes. La verdad que estar acá, poder jugar aquí, ver el estado y las instalaciones que tiene el equipo fue bastante importante para mí ahora que estuve en el premundial. Me gustó mucho cómo lo manejan. Tuve unas conversaciones con Vale también, que me habló muy bien del club, ¿verdad? Creo que Vale está muy feliz aquí y yo también por ser parte de la gran institución, como lo decía anteriormente. Gracias, Jaime. Siguiente pregunta, Gerardo Suárez de Canal 6. Gracias, Manuel. Buenas tardes, María Paula. Buenas tardes, Duilio. Gerardo Suárez de Canal 6. María Paula, para ti que representa también el tener que adaptarte quizá un poquito más rápido, llegas con mucha expectativa, seleccionada, atacante, vienes de Europa. ¿Crees que va a ser una presión extra, una responsabilidad extra tener que adaptarte más rápido a un equipo que juega muy bien y sobre todo de medio campo hacia el frente? Gracias y bienvenida. Gracias. Sí, yo creo que para mí es bastante importante estar acá. Como lo decía anteriormente, es un club, es de los mejores clubes. Creo que eso todos lo sabemos, se habla mucho y se sabe en Costa Rica que es un gran club. Vengo con muchas ganas, con mucha disposición de hacer las cosas bien y yo creo que eso va a ser lo importante y con muchas ansias de poder ya estar en la cancha y con las compañeras también. Siguiente pregunta, Javier Alonso, Marca Claro. ¿Qué tal? María Paula, la Liga MX en México cada vez es más competitiva, pero no deja de ser muy atractiva para las delanteras, ¿no? Hoy casi las que están en los primeros lugares casi promedian un gol por partido. ¿Cuál es tu reto, tu cantidad de goles a anotar acá en México? Sí, bueno, yo creo que en todos los países es diferente. Yo vengo con mucha disposición, como lo decía, de hacer las cosas bien, de poder anotar la mayoría de goles que vaya a poder hacerlo, con toda la disposición y las ganas de poder aportar al equipo, que es lo principal, y obviamente yo como delantera con goles. Entonces vamos a ver cómo empieza todo y pues nada, entrenando y haciendo las cosas bien. Jesús Carvajal, de Cancha del Norte. Adelante, Jesús. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué es lo, más allá de lo que comentaste ahorita, de que Valeria te habló, lo que viviste aquí, en sí, ¿qué es lo que ganchas, más allá de esas recomendaciones, de la Liga Mexicana Femenil, que están viniendo extranjeras de buen nivel, vienes tú que tienes proyección? ¿Qué es lo que ganchas, qué es lo que motiva a venir a esta liga? Sí, bueno, en Costa Rica se pasa en la mayoría de partidos. Normalmente, siempre que estoy en casa o estaba en el país, me gustaba mucho sentarme a ver la Liga Mexicana. Creo que es una liga que ha mejorado mucho. Me ha tocado enfrentar a México en premundiales, desde 17 hasta mayor. Sabía que tenían una muy buena liga, por eso normalmente siempre han estado en mundiales, le han ganado a potencias. Entonces creo que me parecía bastante interesante la Liga Mexicana, el cual también ha crecido a nivel de clubes. Yo creo que es bastante importante ver a Vale aquí también, como yo lo decía anteriormente, y conversar con ella de las cosas. Yo creo que también me dio ese paso a querer estar acá. Gracias, Jair Cárdenas de ABC Noticias. Adelante, Jair. Buenas tardes, Paula Duilio, Jair Cárdenas para ABC Deportes. Vienes del fútbol europeo y no sé tú cómo lo considerarías dentro del fútbol femenil, la liga en la que estuviste, qué es lo que más atrae para ustedes las jugadoras, pero por qué dejar a Europa y venir a México. Y con rayadas, especialmente también, ¿qué conociste de rayadas en tu paso aquí, concretamente en el premundial de CONCACAF que tuviste con Costa Rica? ¿Qué pudiste conocer previamente a cualquier cosa que te haya platicado Vale o al acercamiento que hubo por parte de la directiva? Gracias. Sí, bueno, yo creo que a veces minimizamos también un poco el hecho de tener o de querer jugar en México o en Centroamérica. Yo creo que a veces minimizamos mucho eso. La liga mexicana es una liga muy buena, la cual ha hecho cosas importantes. Hay jugadoras importantes también como Jenny, que se vino a jugar de España acá. Yo creo que a veces llegamos a minimizarlo y no debería ser así. Es una liga muy buena. Yo estuve también allá en Europa. Creo que es una liga muy buena también, pero México no se queda atrás y tiene un proyecto bastante importante, bastante bonito. Quería ser parte de, quería estar acá. Como lo decía, veo mucho la liga mexicana, me llamaba mucho la atención. Inclusive antes de irme para Europa, hablé con mi representante de Joaquín de tal vez buscar una opción acá. La liga, principalmente, siempre me gustó Rayadas. Veía muchos partidos de ella. Ya había visto también mucho en redes sociales, el cual me gustaba mucho de cómo manejaban las cosas. Y yo creo que es una liga bastante buena, la cual tiene cosas importantes. Última pregunta, Grace Herrera de Postamex. Adelante, Grace. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paula, preguntarte cómo ha sido el recibimiento, más que de tus compañeras, también de la directora técnica Eva Espejo, ¿qué te ha dicho? Porque sabemos que también ella tiene una ideología de crear un legado. Sí, bueno, yo creo que al final todas me han tratado de una buena forma. También la entrenadora. Llevo pocos días acá. Me he ido adaptando al equipo, a su idea de juego, a lo que le gusta a cada una de las jugadoras, también a la entrenadora. Y la verdad que bastante bien. Me siento cómoda, me siento feliz. Creo que es un grupo bastante humilde y que tiene los objetivos bastante claros y quiero acoplarme a todo eso. Gracias a los compañeros. Vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación. Invitamos a Paula y a Julio a ponerse de pie y a abrir el kit que ha preparado el club de bienvenida para ti. Y si nos regalen una fotografía para los compañeros, por favor. Listo, Paula, te invitamos a ponerte a la playera, número 29. Podemos como dar tantito al centro para una última foto para los medios. Chicos. Listo. Con esto finalizamos esta presentación. Agradecemos a nuestro presidente deportivo de Elio de Vino y a Paula a la familia de Rayadas. Gracias.